Después de un verano en familia donde la presentadora, junto a su familia, ha recorrido la isla de Córcega, Londres, Marbella y su tierra, el País Vasco, ha vuelto al trabajo. A pesar de haber sido un buen verano, Ani Gartiburu se ha incorporado al corazón, de la peor manera posible. El miércoles 22 de agosto recibía la noticia de que una de sus mejores amigas había fallecido. Después de recibir ese duro golpe, Ani Gartiburu ha rendido homenaje a través de su cuenta de Instagram a su querida amiga. Después de una parte en español, terminaba con un trozo en Vasco. Siempre estarás en mi corazón, cariño, comenzaba en su idioma natal, te quedarás con nosotros, estás con nosotros, descansa en paz, terminaba la presentadora. El emotivo texto iba acompañado con una foto de ella junto a sus dos hijos en un paraje natural, una foto también muy conmovedora. Una publicación compartida de Ani Gartiburu Oficial, arroba Ani Gartiburu. El 22 de agosto, 2018 a las 2 y 56 PDT. Sus seguidores se han volcado en desearle todo el apoyo y fuerza del mundo a la vasca y la foto ha generado más de 2.000 likes y 100 comentarios de respeto por la situación tan triste que está viviendo la presentadora. Se tiene que enfrentar a ella de la mejor manera posible volcada en sus hijos. Regreso agridulce a Ani Gartiburu ha pasado unas idílicas vacaciones junto a sus hijos y su marido, Pablo Eras, recorriendo multitud de sitios y ciudades, tanto dentro como fuera de España. Así nos lo ha hecho ver a través de su Instagram, que ha ido subiendo fotos de todos sus movimientos. Después de este palo tan grande, ha sido un regreso agridulce al trabajo. Pero, eso sí, tiene el mejor apoyo del mundo, una familia muy unida en donde poder refugiarse. ¡Gracias!